Bueno, pues en este segundo experimento vamos a empezar a ver cómo se comportan los distintos tipos de objetos que hemos visto antes, cuando incide sobre ellos la luz. Aquí tenemos una fuente de luz, que es una bombilla, como hemos comentado antes, y vamos a ver qué pasa cuando la luz llega a un objeto opaco, por ejemplo, esta mano. La mano de Eloy es un objeto opaco. Vamos a confirmarlo. Aquí tenemos la luz de la bombilla, llega a la mano de Eloy, pero no la atraviesa, porque aquí no tenemos luz. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si tú levantas la mano y la vuelves a poner, lo que se forma aquí es una sombra. Los objetos opacos que no dejan que la luz pase a través de ellos forman sombras. ¿Veis cómo al mover la mano se forman esas sombras que veíamos desde la cama cuando éramos pequeños y nos creíamos que eran monstruos? Pues no eran monstruos, era la falta de luz por detrás de un objeto opaco que no deja que la luz lo atraviese. Muy bien, pues una vez que hemos confirmado que la mano es un objeto opaco, vamos a cambiar de fuente de luz. Vamos a utilizar esta otra, que seguro que os va a gustar más. Una luz láser de color rojo, tenemos cinco haces de luz. Vamos a poner otra vez la mano, porque los experimentos siempre hay que confirmarlos, lo hemos hablado antes, que en el método científico hay que experimentar y los experimentos siempre hay que repetirlos por si acaso nos hemos equivocado al interpretar los resultados. Vemos que también con esta luz comprobamos que la mano es un objeto opaco y que forma sombras detrás de él. Vamos a sacar otro objeto opaco distinto de la mano, que va a ser este espejo. Es un espejo como el que tenéis vosotros en el baño seguramente o en vuestra habitación o en alguna parte de vuestra casa. Lo ponemos delante de la luz, de los haces de luz, y vemos que efectivamente la luz viene por aquí, llega al espejo y no lo atraviesa porque detrás de él tenemos sombra. Pero, ¿qué más hace el espejo con la luz, además de no dejarla pasar? Lo que hace es que la luz rebota en el material opaco, en el espejo en este caso, y la podemos dirigir hacia arriba, hacia abajo, porque lo que hacen los objetos opacos, como este espejo, en este caso es que la luz rebota en ellos. ¿Sabéis cómo se llama que la luz rebote en un material opaco? Se llama que la luz se refleja, es el fenómeno de reflexión. Los materiales opacos no dejan que la luz pase a través de ellos y cuando son como este espejo, lo que hacen es el fenómeno de reflexión, la luz rebota en ellos y eso nos permite dirigir la luz pues a donde queramos, más o menos, para abajo y ahora si queremos también la podemos llevar para arriba. Gracias. 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 Gracias.